...del TPS para guatemaltecos ante el gobierno de los Estados Unidos, ahora a manos de Jobay. En diferentes ocasiones autoridades han buscado que el gobierno de Estados Unidos le conceda el estatus de protección temporal conocido como TPS a los guatemaltecos que residen en el país norteamericano. El presidente de la República, Alejandro Yamatey, explicó que se tiene conocimiento que el tema se abordó el pasado lunes en la Casa Blanca. A decir del mandatario, con el TPS las remesas aumentarían en 2 mil millones de dólares. Ayer hubo incluso ya una discusión en Casa Blanca hasta donde sabemos sobre la posibilidad del TPS para Guatemala. Nosotros hemos hecho nuestro trabajo, hemos demostrado con números la importancia que requiere que nos den el TPS. Lo que significaría y se traduciría para Guatemala serían más o menos unos 2 mil millones más de remesas que entrarían a Guatemala, que nos vendrían a ayudar muchísimo la economía, sobre todo ahorita cuando tenemos que apostar a la reconstrucción del país por el ETA y el IOTA y los grandes desafíos que tenemos, aparte de la recuperación económica por la pandemia. Así que estamos pidiendo mucho a Dios que al nuevo presidente de los Estados Unidos le toque su corazón y nos otorgue el TPS a nuestros nacionales. Según las autoridades, el TPS es clave para la reactivación económica tras la emergencia del COVID-19 y los fenómenos ETA y OTA.